Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vengo con algunos tips para pintores novatos. Y bien, pues continuando con el tema acerca del iniciarse en el mundo de las pinturas y demás, hoy traigo algunos tips, ya para cerrar esto, para ti que estás iniciándote en la pintura, estás aventándote por primera vez a pintar miniaturas, sobre todo aprovechando ahorita la cuarentena. Bueno, yo te vengo con algunos consejos ahorita, no tanto de cómo pintar mejor, ni técnicas, ni cosas así, eso ya hay muchos otros videos donde lo puedes ver, sino algunos consejos, unos tips nada más básicos a partir de la experiencia que he tenido a lo largo de dos años pintando miniaturas, son detalles más que nada que te ayudan de alguna manera a que tu trabajo, a tu hobby sea un poco más fluido, a que no tengas algunos tropiezos que a final de cuentas, con la misma experiencia, como digo, pues vas a ir adquiriendo, pero que sobre todo cuando vas empezando, pues te pueden ayudar a evitarte algunos tropiezos y espero que te sean de utilidad, así que va el primero. Diluye tus pinturas. Este es un tema muy importante y muchas veces puedes tener la tentación, cuando apenas estás empezando a trabajar con este tipo de materiales, pues de agarrar la pintura del frasco directamente, ponerla en alguna paleta o en algún plástico, lo que estés utilizando, y así como va a aplicarla con el pincel. Esto no es recomendable por muchos aspectos. De entrada, porque al poner la pintura gruesa, dependiendo del material, dependiendo de cada una de las marcas, tienen distintos espesores, y si está muy densa la pintura, si está muy espesa, al momento que tú la pases sobre la miniatura, primero se van a notar los brochazos del pincel, eso es muy probable que suceda, que se noten las marcas de la herramienta, que se noten los brochazos, que realmente es un efecto muy desagradable, y además que cubras los detalles de la miniatura. Hay miniaturas con detalles muy finos, ya sea tela o resaltados de armaduras, cosas por el estilo, o los mismos rostros, que si le pones la pintura muy gruesa, al momento de que seque, pues va a tapar esos detalles, va a quedar completamente liso, y se va a perder parte del encanto de la miniatura. Por eso es muy importante manejar una dilución adecuada de tus pinturas. Ahora, por ejemplo, en grupos o en las noches de pintura y demás, he visto gente que pregunta, ¿Cuál proporción me recomiendan para diluir pinturas Vallejo, Cita del Arby Painter o la que sea? Y en realidad no existe una fórmula fija, ni por marca de pintura, ni nada por el estilo. Tienes que ir midiendo tú conforme vas trabajando, porque incluso entre las mismas marcas de pintura, en una sola línea de alguna marca en específico, las pinturas pueden variar en cuanto a su consistencia. Esto se debe a los pigmentos que utilizan y otros rollos ahí que tienen que ver con la química del material, pero la realidad es que no todas las pinturas, aunque sean de una misma marca, tienen las mismas consistencias. Entonces tú tienes que ir probando, irle agregando agua a las distintas pinturas, para ver en qué momento alcanzan una dilución adecuada. ¿Cuál es la dilución adecuada? Pues que la pintura se corra muy fácilmente, que fluya muy bien y que sea una capa delgada. Lo que más importa en el proceso de pintura es que las capas que aplique sean delgadas. No importa si en la primera pasada no veas que cubra el primer o algún color que estés tapando o lo que sea, es mejor que trabajes de esta forma. Obtienes mejores resultados aplicando capas finas, que poco a poco van a ir saturando bien los colores, que dando una capa gruesa de una sola pasada, porque insisto, va a perder mucha calidad tu miniatura. Y en casos como estos, lamento decirte que la única opción que tienes es despintarla. Así que mejor procura trabajar tus capas muy finitas para obtener una miniatura con un acabado mucho mejor. Pinta variado. Dependiendo del proyecto con el que estés trabajando, por ejemplo, si tomaste un juego de mesa con miniaturas, un zombie size o algo por el estilo, pues ahí no hay tanto problema porque las miniaturas son muy distintas entre sí. Tienes a los personajes, los monstruos, pues hay de distintos estilos y demás. Entonces no te enfrentarás tanto con esta situación. En este caso estoy hablando más bien de proyectos grandes, de wargames, por ejemplo, en Warhammer 40,000, en Age of Sigmar, en algún juego napoleónico tipo Black Powder, no sé, alguna cosa por el estilo, donde tienes ejércitos muy grandes y muchas de tus miniaturas van a ser iguales. Unidades de infantería, cosas por el estilo. Pues vas a tener que trabajar varias veces lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo me he encontrado que pueden pasar un par de cosas. De entrada, puedes sentir algo de frustración. Porque si estás arrancando con tu ejército y tienes, no sé, 30 soldados o 30 bichos tipo tiránidos o lo que sea, y dices, bueno, voy a tener lista mi infantería para jugar, y de repente no le vas a ver final. Son muchas, muchas piezas que te va a llevar un rato, independientemente del nivel o de la técnica que utilices, y puede llegar un punto en que te frustres, en que de repente digas, siento que no le veo final. Y pues te vas a hartar y te vas a perder el gusto al hobby. Eso es por un lado. Por otro lado, de repente, puede ser que te llegues a cansar de estar pintando lo mismo y de repente te sientes que estás en una línea de producción o trabajando en la maquila, porque es aplicarle el verde si son soldados y es verde, 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 en el casco, en el pantalón, en el uniforme, donde sea que le estés trabajando. Y luego te vas a ir con el color piel, 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 y luego XY o Z. Y de repente vas a estar alucinando los mismos colores todo el tiempo. Te digo porque me pasó con Miss Tau, por ejemplo, todo mi ejército son rojo, negro y gris principalmente. Entonces llegó un momento en que estaba yo harto de pintar los mismos tres colores en soldaditos, en robots, en naves, en todo. Y pues me harté. Entonces, ¿qué te recomiendo para solventar esta situación? Pues que tengas dos o tres proyectos con los cuales estés trabajando casi simultáneamente para que si en algún momento ya te hartaste de pintar soldaditos, puedas voltear y decir, bueno, a ver, voy a dejar descansar estos cuates por una semana, 15 días, el tiempo que tú quieras. Y ahora me voy a poner a trabajar en el tanque. Y entonces, pues es un objeto diferente, es un distinto tratamiento, distintos colores que vas a utilizar. Y de esta manera te sirve para refrescarte un poco sin dejar la pintura, sin dejar el hobby. Porque a final de cuentas, pues, si pierdes la práctica, si de repente pasa un mes y no pintas, vas a perder callo. Y obviamente tus miniaturas van a estar ahí estancadas y no vas a poder jugar y pues se pierde el chiste de todo este trabajo, ¿no? Entonces, ten una variedad de proyectos. Insisto, yo te recomiendo dos o tres cuando mucho. Ya sea un par de unidades de infantería, un personaje y un vehículo, u otro personaje, un monstruo, no sé. Tú sabrás en tu juego cuáles son las distintas alternativas que tienes. Porque si quieres pintar todo de golpe y estamos hablando de unidades grandes, pues, insisto, te vas a terminar fastidiando, vas a hartarte y al final, pues, tu ejército no va a estar listo para jugar y lucirse en la mesa. Entonces, es mejor tener variedad. Ahora, eso sí, no te recomiendo tener demasiadas cosas a la vez ahí en tu mesa, en tu zona de trabajo o donde sea que tengas tus miniaturas preparadas para trabajar porque también, pues, puede suceder lo contrario y que igual te vuelvas loco que digas, tengo todo esto pendiente y no voy a terminar nunca. De nuevo, por experiencia, yo estoy así. Pero me hice la idea recientemente a tener las cosas guardadas en cajones y que no están a la vista y hasta que les toca salir a que los pinte. Bueno, en ese momento ya están en mi mesa de trabajo y así puedo tener un poco más de paz en el corazón y trabajar con más gusto mis miniaturas. Apuntar tus recetas. Híjole, este es un proceso que requiere disciplina definitivamente y que no todos la tenemos de repente como que lo dejas pasar y no le ves tanto lanzar sobre todo cuando vas empezando dices, me voy a ir por inspiración qué sé yo pero a lo largo del tiempo digo, si estás haciendo un ejército por ejemplo vuelvo al caso de Warhammer no vas a pintar todo lo que necesitas o todo lo que vas a tener de una sola pasada. Es muy raro el caso el que diga compro todo mi ejército de golpe ya lo tengo todo armado y me voy a sentar y voy a armar 60 soldados de golpe y luego me sigo con los tanques y los personajes y etcétera sino que generalmente y cuando vas empezando dices ok, me compro dos cajas de esto una caja de aquello un tanto de esto y conforme vas jugando vas dándole forma a tu ejército y entonces dices ¿sabes qué? necesito más infantería para poder hacer este tipo de estrategias necesito ahora otro vehículo necesito uno más de estos para probar estratagemas para probar distintas listas y hacer variedad en tu juego entonces si después de 6 meses que pintaste tus primeros soldados dices ok, ya me compré más Fire Warriors para los TAU voy a pintarlos otra vez si no tienes un esquema demasiado simple o muy controlado le vas a empezar a batallar por ejemplo se te acaban las pinturas y dices voy a pintar nuevos soldaditos pero ¿cuál de todos los infinitos tonos de verde utilicé? porque ya se te acabaron y necesitas ir a comprar más y entonces era verde tal verde tal verde tal y puede ser que de repente digas híjole no me acuerdo pues le voy a tantear pero lo que te va a suceder en ese caso es que no se van a ver iguales y si estamos hablando de miniaturas que van uniformadas pues no sé depende si eres un poco maniaco como yo si te vas a empezar a volver loco cuando digas híjole es que tengo 20 soldados de un color verde y tengo otros 10 que como no me acordaba que verde o que combinaciones de colores utilicé pues te quedan diferentes y eso puede brincar que no tanto en el sentido de que ah pues estos traen rifles y estos son una unidad distinta de especialistas alguna cosa por el estilo ahí está bien pero si dices todos son soldados verdes con el mismo uniforme el mismo casco la misma pantalón botas y demás pero unos te quedaron de un tono más chillón que el otro va a saltar y te va a terminar molestando a final de cuentas que tu ejército pues no se vea parejito entonces para evitar este tipo de problemas es muy práctico que tomes nota de los tonos de las pinturas de las marcas que estás utilizando con tus distintos proyectos ahora bien como puedes hacer esto bueno hay quienes lo hacen de la forma más tradicional y tienen un cuaderno de notas donde lo van apuntando conforme van trabajando y si bien si esto se adapta para ti adelante no hay ningún problema no hay un método malo para hacerlo en mi caso particular no me funciona porque yo tengo muchos cuadernos de notas donde estoy apuntando cosas de distintos proyectos y entonces un cuaderno más en una mesa que de por sí está apilada no me da tan buenos resultados hay alternativas por ejemplo otros pintores que he visto que dicen que ellos tienen un documento en su computadora ya sea algo simple como un blog de notas algo en Word o algo por estilo donde van haciendo sus anotaciones una alternativa de este estilo que puede ser bastante más práctica es algún sistema de documentos en línea tipo Google Drive donde tú puedes hacer un documento ir escribiendo y como está en la nube pues ya sea que lo tengas en tu laptop en tu celular en tu tableta o en cualquier otro lado ahí puedes consultar tus recetas incluso te es muy práctico porque puedes ir a la tienda y de repente decir en el celular ay que colores utilizar para esto y pues revisas tu receta y se te facilita mucho el estar surtiéndote de pinturas el estar consultando en distintas fuentes o incluso si de repente cambias de equipo pues de cualquier manera tu receta sigue ahí y la alternativa con la que yo estoy trabajando ya la había comentado en algún momento en alguna de las noches de pintura es una herramienta que se llama Paint Pad es una página web es un servicio en línea donde tú creas tu cuenta y puedes ir anotando tus recetas pero a mí me gusta mucho porque de entrada puedes ir subiendo fotos de las distintas etapas del proceso por ejemplo y decir ok colores base utilice azul tal rojo tal dorado tal etcétera e incluso cuando los vas escribiendo ahí en los pasos ahí te da la forma muy fácil la interfaz si tú pones por ejemplo dos puntos y Thousand Sons Blue te lo acompleta y le pones cita del Thousand Sons Blue y le pone un iconito un cuadrito del color aproximado en pantalla pero te va completando ahí las recetas entonces está muy práctico porque al abrir tu receta ahí ves el listado de pasos la lista de pinturas que utilizaste con lo cual pues te puedes orientar muy fácil y pues esta herramienta es muy fácil de consultar en línea yo la utilizo por ejemplo en el celular ahí tomas la foto y directamente puedes cargarla en la aplicación y ya después en la computadora igual le vas completando hice esto hice esto vas poniendo tus notas y demás échenle un ojo realmente a mí se me hace muy práctica apenas estoy empezando insisto es una cosa de disciplina y que me está costando trabajo pero ahí les voy a dejar el enlace en la descripción a Paint Part para que vean cómo funciona y además algo muy padre es que pues todos los que suben ahí sus recetas están disponibles para el público entonces puedes ir navegando las recetas de otros para darte ideas si de repente ves un color que te gusta un esquema y dices ay con qué lo pinto pues puedes entrar y consultar los trabajos que hicieron otros entonces pues es una herramienta colaborativa bastante práctica échenle un ojo a Paint Pad otra pregunta que me han hecho en algunas ocasiones es si conviene primero terminar de armar mi miniatura y luego pintarla o pintar las piezas por separado y luego armarla de hecho ya hice un video al respecto y lo pueden checar aquí en los enlaces y es una cuestión que pues es más o menos de irle tanteando digo a mí en lo personal mi forma de trabajar que me ha resultado más práctica y que yo he visto consultando con amigos y demás que también más o menos trabajan así es armar hasta donde sea posible la miniatura antes de pintar sin que te llegue a estorbar el proceso de pintura por ejemplo con mis miniaturas de los Stormcast me aventé a armarlas completas casi todas porque por la forma en que está hecha la pieza si no la ensamblas completa va a ser difícil después ya me di cuenta que es mejor armarla toda o la mayoría de las piezas y solo partes que estén externas digamos al cuerpo trabajarlas por separado en este caso por ejemplo el escudo es una pieza que se que se encima literalmente entonces la puedo dejar aparte pintarle bien por dentro el escudo y pintar la miniatura sin que me obstruya porque es una pieza muy grande en otros casos por ejemplo pues los brazos de infantería antenas de vehículos de robots de cosas por el estilo alas no sé distintos objetos de una miniatura que no necesariamente estén muy pegados y que no te estorben al momento de pintar pues es más recomendable pegarlas sobre todo porque cuando están en plástico las puedes unir con cemento y la unión es perfecta las piezas van a soldar y no vas a correr el riesgo de que en un accidente se separen o por el mismo tiempo si tu pegamento no es muy bueno que las piezas se vayan cayendo entonces por eso yo recomiendo armar hasta donde te sea cómodo para pintar hasta donde no te estorbe y entonces pintar y al final pegar también esto es porque si pintas todas las piezas por separado por un lado puedes pintar cosas que al final no se van a ver y que pues es desperdiciar esfuerzo y tiempo estoy pensando no en que a lo mejor digas ay es que si yo veo la miniatura por abajo sé que está ahí si en ese caso yo también soy en ese estilo sino a lo que me refiero es una pieza que al final va a llevar encima otra pues ya pintaste tú abajo no tiene ningún sentido y además ya que tienes todas las piezas y las pintaste por separado y les pones el pegamento a menos de que tengas una forma muy precisa de aplicarlo es bastante probable que el pegamento se escurra y entonces ahí si va a manchar tu miniatura y más por ejemplo el cianoacrilato pues cuando seca queda como cristalizado y eso se va a ver horrible va a quedar con textura va a quedar este batido vas a tener que pintar encima pero ya no va a ser lo mismo por eso es muy recomendable desde mi punto de vista que armes hasta donde te sea posible y que dejes por separado piezas que sean fáciles de pegar y que pues no afecten en el resultado final ahora los últimos dos consejos que te voy a dar van más relacionados con la experiencia en el hobby que con los procesos y me refiero a primero definir tu nivel de trabajo esto es un aspecto que tiene que ver con establecer un punto en el cual tú te sientas a gusto con tus miniaturas es importante que tú digas hasta aquí que tú sepas establecer un límite hasta dónde vas a estar detallando retocando poniéndole accesorios y demás a tus miniaturas que te funcione debe depender de ti y únicamente de ti donde te sientas a gusto de terminar tus proyectos no lo pienses en darle gusto a los demás en mantener un estándar que esté compitiendo con otros a menos que ese sea tu propósito si eso es lo que tú quieres si quieres que tu ejército sea una cuestión que esté lista para meterse en una vitrina en un museo adelante pero vaya que sea lo que tú quieras hacer por ejemplo en mi caso personal yo estoy buscando un balance entre miniaturas que luzcan bien pero que también pueda yo terminarlas rápido para poder jugar mi objetivo es tener muchos juegos pintados para poder demostrar en videos en partidas en vivo o simplemente por el gusto de conocerlos y de poderlos jugar con las miniaturas pintadas entonces esto implica que no puedo meterme demasiado en técnicas muy elaboradas en detalles demasiado trabajados en cada una de mis miniaturas porque entonces pues no acabaría nunca y me refiero por ejemplo a técnicas como el non metal metal que es un trabajo precioso pero que se lleva mucho tiempo mucha dedicación y que yo no me imagino pintando un ejército de 50 miniaturas con non metal metal a menos de que nada más te dediques a eso es demasiado trabajo para un proyecto de ese tamaño pero es insisto tu gusto también por ejemplo el uso de pinturas sencillas como las contrast o utilizar métodos rápidos como shades no está mal si a ti te satisface las contrast por ejemplo algunos no les gustan los acabados que dan y está bien porque insisto es lo que te gusta a ti pero tengo amigos que tienen ejércitos muy grandes y que dicen para mí es una maravilla porque le doy una pasada del color y ya queda el uniforme del soldado y nada más le doy unos retoques y está perfecto yo estoy trabajando así mi blood and plunder pues porque quiero tenerlo rápido y realmente el resultado a mí no me desagrada insisto es cuestión personal si tú quieres que todas tus piezas sean perfectas y ejemplos de técnicas muy elaboradas adelante el chiste es encontrar algo que te funcione a ti y no te sientas presionado ni obligado de ninguna forma a tener un cierto nivel de técnica un tipo de trabajo en especial pues para darle gusto a alguien más y de eso va mi último tip nunca te estés comparando con los demás si tú revisas en Instagram en Facebook sigues a distintos artistas pues vas a ver trabajo que es increíble y eso está bien debe servirte de motivación debe servirte de inspiración el decir oye yo quiero pintar cosas así de padres o quiero aprender a hacer algo parecido a esto y es bueno y como decía en el punto anterior si tú quieres que tus miniaturas sean para concurso adelante tú con técnica con esfuerzo con dedicación pues tu trabajo puede ser merecedor de un premio nacional de un Golden Dimo de lo que quieras pero no debes estarte comparando y sufriendo porque tu trabajo no es igual de bueno que vaya no pensemos en los grandes creadores y en los artistas que están allá en el Olimpo porque eso se vuelve un poco abstracto decir ay quiero ser como tal creador que sigo en Instagram mi subo el Ángel Giralde este Sam Lenz quien quieras todos los nombres que a ti te gusten a los que tú sigas y digas quiero pintar igual que él o mejor si ese es tu objetivo adelante pero si no es tu objetivo si no estás buscando alcanzar ese nivel y por eso decía define tu nivel pues no te compares y no te tortures pero no solo en esos casos con tus amigos con tu círculo cercano con la gente que juega en tu tienda con quienes convives y de repente ves que alguno saca su ejército y son piezas hermosas y tú dices ay es que yo no pinto tan padre como él y entonces te agüitas te vienes para abajo y dices no pues ya voy a dejar esto porque fulano viene con sus miniaturas y están todas bien padres y este y a mí no me quedan así entiende que esto el proceso de pintar miniaturas pues es algo que mejora con la práctica con el tiempo tú vas a pintar a lo mejor igual que él o incluso vas a pintar mucho mejor esto es cuestión de constancia es cuestión de dedicación pero sobre todo debe ser cuestión de gusto el chiste es que disfrutes el hobby que te la pases bien pintando que aproveches esas horas para relajarte y que te dé la satisfacción que cuando llegues a jugar saques tu juego de mesa o tu ejército de miniaturas pues tengas ese gusto de verlas todas pintadas y que digas son mis miniaturas y yo las pinté y eso es todo por hoy como siempre muchas gracias por el video espero sinceramente que estos tips pues te ayuden en tu trabajo en tu experiencia de pintar que lo disfrutes y te lo pases muy bien como siempre los comentarios son muy bien recibidos aquí en el video o puedes buscar en mis redes sociales enfermo por los juegos en facebook y en instagram para platicar más para charlar para intercambiar escucha mi podcast en iVox en spotify en itunes en google podcast y suscríbete aquí a mi canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hago noches de pintura cuando hago transmisiones de juegos y demás para que puedas entrar al chat para que podamos platicar y pasarnos un muy buen rato muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós y nos vemos en el próximo